La ejecutiva de la Federación de la Prensa ha informado que a la fecha se registran cinco casos positivos de COVID-19 y cinco casos sospechosos. Muchas gracias, al momento tenemos en las filas de la Federación de la Prensa cinco casos que han dado positivos al COVID-19, pero que ellos han recibido ya todos los tratamientos respectivos, están en la Caja Nacional de Salud y el Centro COVID. Tenemos cinco compañeros que son sospechosos, tenemos tres compañeros a los que se les ha hecho la prueba, dos compañeros a los que se les ha hecho la prueba en las últimas horas y estamos esperando estos resultados. Lastimosamente en Potosí no hay reactivos, esto ha dificultado que se pueda conocer a la brevedad posible, sin embargo están ellos con el aislamiento respectivo y siguiendo los tratamientos tanto de manera científica como también de medicación natural. Por otro lado, como federación se ha realizado un acuerdo con ocho profesionales médicos quienes estarán atendiendo a los periodistas en diferentes patologías de manera oportuna. Hay que señalar que la Federación de la Prensa ha logrado un acuerdo con ocho profesionales en salud acá en Potosí, un médico cirujano, un internista, tres médicos generales, un ginecólogo, un pediatra y también una trabajadora social. A esto se suma un representante de farmacias que nos va a permitir sobre todo atender a los compañeros no solamente por las patologías del COVID sino otro tipo de patologías. Si presentara dolor de estómago, si presentara dolor en el riñón, en los pulmones, en lo que fuera, entonces ahí van a estar los médicos para hacernos la atención. Lo que hay que señalar es que nuestras atenciones van a ser vía plataforma. También hemos implementado esto junto a estos jóvenes profesionales médicos acá en Potosí, que al tiempo de hacer su trabajo, ellos en favor de la sociedad también van a atendernos a nosotros a través de este acuerdo. No, las consultas son completamente gratuitas. Yo quiero agradecer públicamente a los médicos. Ellos han visto que nosotros estamos en primera línea y como organizaciones de prensa vamos a acompañar a nuestros compañeros. Entonces vamos a cuidar absolutamente todo para que nuestros compañeros sean atendidos de manera oportuna.